Canta claro maraquero Canta claro maraquero Para cantar la chipola Mi mano temblando amarra Al cuello de mi guitarra Tres cintas en una sola Amarillo color de oro Azul de la azulefera Y el rojo que reverbera Como la sangre del toro Y vivo con mi canto lo que yo aprendí en la escuela Bandera de Venezuela Porque yo te quiero tanto Y vivo con mi canto lo que yo aprendí en la escuela Bandera de Venezuela Porque yo te quiero tanto Porque yo te quiero tanto Y vivo con mi canto lo que yo aprendí en la escuela Bandera de Venezuela Porque yo te quiero tanto Y vivo con mi canto lo que yo aprendí en la escuela Bandera de Venezuela Porque yo te quiero tanto Y vivo con mi canto lo que yo aprendí en la escuela ¡Suscríbete al canal!